La verdad muy bien, estoy muy orgullosa de ellos y las cosas van muy bien, se están recuperando de formas realmente impresionantes. Son unos niños muy alegres, son unos niños muy queridos, que reciben amor por todos lados y yo creo que eso también les ha ayudado y ha contribuido muchísimo para que ellos estén bien. ¿Han podido ver a su familia paterna, a su abuelita? No, no, no han tenido oportunidad, no han tenido oportunidad de verlos, pero por parte de sus amigos, de mi familia, bueno, invitaciones les sobran, realmente a veces tengo que pedir que me los presten a mí. Oye, pero digo, es lamentable para los chiquitos, porque finalmente también ese amor de los abuelos, pues también ellos lo necesitan. Pues la verdad están muy bien, o sea, lo que yo te puedo decir es que mis niños están muy bien y yo agradezco que sean unos niños tan maravillosos, porque finalmente esa actitud es la que los ayuda a salir adelante y están muy bien, eso es lo más importante. ¿Pero por tu parte no hay una negativa de que los papás después se puedan acercar y la familia? Yo no tengo ninguna negativa de nada con ninguno de mis hijos, finalmente mis hijos, aunque sean chiquitos, toman sus propias decisiones y la verdad es que ningún avance, todo sigue igual. Claro, pero tú sí. Bueno, yo todavía no he empezado, más bien, todo sigue igual porque yo no he empezado. Quiero decir que en algún momento que tú estés como más tranquila, como más, con las cosas más declaras, vas a iniciar. Pues ahora que mis hijos están bien, a lo mejor sí sería un buen momento, pero la verdad es que esta semana he estado muy ocupada creando, viendo cosas de trabajo, cosas profesionales, viendo que mi proyecto de Mujerón no solamente se quede en un libro, sino que sea un movimiento y eso me ha tenido sumamente ocupada, eso mis hijos, entonces la verdad no he tenido tiempo para iniciar otra cosa. Entonces esta parte también, en algún momento la vas a tener que retomar por tus hijos porque tampoco lo puedes dejar ahí, porque también si no, pues no tenemos la vida comprada al final del día, no sabemos si pueda pasar otra cosa y tus hijos se quedan también desprotegidos, entonces se quedan así. Cuando empiece les contaré, les contaré cómo me va, pero por el momento todavía no inicio. ¿Y Ana no te ha buscado? No, la verdad es que me siento una persona muy afortunada porque estoy rodeada de muchísima gente que me quiere, que me apoya, por supuesto que mis tres pilares fundamentales son mis hijos y cuando yo veo que mis hijos están bien, pues eso me inspira a mí, a yo también estar bien, aunque tenga que estar pasando por diferentes situaciones. Cuando estabas con tus hijos ya estás mejor y que ahora sí podrías iniciar este proceso. Puede ser, cuando termine de armar mis cosas profesionales que eso me inspira más, me motiva más a ocupar mi tiempo en ello, cuando esté lista lo haré. Oye, obviamente, lejos de que Fernández Solar haya hecho su vida con Ana Ferro y todo eso, ¿qué eras o no tú como expareja? ¿Y si tú te viste que era un hombre que era, pues, vivía un duelo? ¿Eres el papá de tus hijos? ¿Hubo un momento muy padre entre ustedes como pareja? ¿Cómo asimilarlo cuando él ya no está? Pues hemos estado todos acompañados de especialistas, yo creo que esa es la clave fundamental, el poder estar con personas que te puedan decir cómo trabajar tus emociones, no solamente en las situaciones de duelo, sino en cualquier situación de tu vida. Creo que ellos son los verdaderos maestros de vida y a nosotros nos ha ayudado mucho.